El sol nos olvidó ayer sobre la arena Nos envolvió el rumor suave del lugar Tu cuerpo me dio calor, tenía frío Y allí, en la arena, entre los dos nació este Este poema, este pobre poema de amor, para ti Mi fruto, mi flor, mi historia de amor Mis caricias, mi humilde candil Mi lluvia de abril, mi avaricia Mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta La fe que pedí, mi camino y mi carreta Mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje Mi tibio rincón, mi mejor canción Mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza Mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza Mi puente, mi ser, mi barco, mi rey Y la arena, donde te sentí Donde te escribí, donde te escribí, mi poema Donde te escribí, donde te escribí Donde te escribí, donde te escribí